hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie 7 day to die con el alfa 18.4 darles fall mod en el que hemos hecho un intento aquí de soltar al jabalí pero ha salido corriendo y ha muerto desapareció fue soltarlo y desaparecer no sé cómo ha sido no sabemos cómo ha podido chuche de mira y aquí tenemos que echar agua continuamente tenemos que echar agua porque hay que hay que ir regando ahora bien este maíz ha crecido uno ha crecido tres pero no ha crecido todos a la vez sabe todo lo de alrededor de poder madre mía que esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba bueno hemos hecho cofres nuevos uno aquí de materiales de construcción y son las y 55 las 9 y 55 empiezan la avenilla a la horda empieza la party en breve aunque si hay un culo o dos que darán han crecido con las naranjas y las montanas por los loles recetas 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 un momentito aquí de reparación el riesgo de la noche y los hagan y los negros por nosotros yo ahí viene ya donde coño no lo veo yo uno azul sigue de los congelados tú lo harto de lo harto de él ¡Oh! Ya me están vomitando ¡Tío! Ha venido un demonio de eso Un padre con 500.000 bebidas ¿Un feral? ¡Oh! Si ha venido un demonio de eso ¡Vente! 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 ¡Que se monta! ¡Que chisman! ¡Que se monta! ¡Col! ¡El feral este es enorme! No tenemos tantas balas para tanta gente que hay aquí, ¿eh? Te lo digo Tíralo seguro ¡Va al bulto! ¡Vivo! ¡Vente! ¡Está ahí viento! ¡Uh! ¡Que se me hace aquí! TAN holistic ¡Que es que nos hacen! ¡El casteler este! ¡El castel! ¡Este! ¡Este como es llame! ¡Mirledo! 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 Menuda, es que hemos puesto palitos, por lo menos. Hay que moverse, hay que moverse. Si, 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 ya podemos movernos pa'l lado. Que empiecen a comer pinchos por aquí. Coño, ¿ha visto la tía esa gigante? No. Es que encima son, no son zombies normales que nos han... No son zombies normales que corren por la noche. No son zombies feral, a ver si un feral... ¡Uh! Va a dormir, va a ir el rodo, lo cojo en él. ¡Es un kill! ¡Un loco negro! ¡Uh! 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 ¡Majarras! ¡Majarras! Bueno, ya no me quedan balas de rifles. Me va de esto. Coge arco, lo que sea, balleta, lo que sea. ¡Son muertos! ¡Defiéndeme! ¡Están grandos! ¡Pero escúchame, que no paran de venir! ¡¿Tiramos granada?! ¡Tiramos la granada! No sé si hay granada. ¡Tírala! Yo no sé. Voy a ir a mirar. ¡Se pone mega! ¡Ponte a pegacito! ¡Luego despoja al pájaro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy granada, eh! ¡Uf! ¡Muy granada, eh! ¡ الم! ¡Muy granada, eh! ¡Ponte a pegacito! ¡Muy granada! ¡Muy granada! Oh, peta, que deja de correr, cabrón No negaré que esta es de las hordas más ajustes que he pasado, eh Hasta que estaríamos mejor en un sitio más alto Chavo, el Trabuco me está haciendo todo apañazo, eh La araña mete unos bricos Sí, 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 peligroso ya, eh Una gritona ahí, compadre ¿Qué dices? Creo que la he desmembrado, pero... No, debe de haber gritón Ahí está Ahí no, yo me cago una ya Apaga la... Más da, que apoya ¿Has visto la enfermera? Ese es el tamaño Mutante, es una mutada Tal vez es que no paran de respawnear, loco Ya, a medida que matamos vuelve a respawnear ¿Te acuerdas cuando dije... Vamos a poner 10 De respawne, 12 Aquí lo tiene Y esas son negras, eh Una gritona negra ¿Qué cojones, verdad? Uy, se me ha colado ya A ver, no va... Hombre, no va... No va a estar un mochila en este mundo pa' cantar... Voy, voy, voy Voy a hacerlo yo Aguántalo como puedas Voy a hacer molotov No está, no está rovacío, está rovacío, está rovacío Está rovacío, coño, ¿dónde hay tarro vacío? Tengo dos encima, vamos a ver Gasolina Gasolina aquí, aceite Vela ¿Tú tienes tarro vacío encima? No Tengo tarro vacío, deberíamos detener A ver si está ahí aquí ¡Dios! ¡Un ferarco velado! ¡Cámara, cámara! Ay, no veo, no veo, no veo Tarros vacío Carlin, si tienes malo bien y me la has dado ¡Uta pona te la tiro! Voy Y no voy a dejarlo que estoy fallando, compadre Grúpame a los otros en un lado Donde hay concentración ¿Aquí? ¿No veo, compadre? Es que no paro, me vería aquí Vale, ya no tomo bala, ¿eh? Carlin, vente aquí, pega tiros aquí Y vamos a intentar bailearlo aquí A todos estos pinchos, es que si no Yo ya no dobliré la bala Sí Mira, hay muchísimo Problema, gordo, ¿eh? Necesitamos cemento ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Pero tú no estás viendo que están rompiendo ese bloque? ¿Dónde estás? Dame la bala, dame la bala Tomas la bala, no quedan muchas Martín No paro, no paro, no paro de ver, responde, zombie No sé, como se carguen este bloque Van a poder escalar ¿Sabes? Me voy a caer aquí Eso, eso, ir viniendo por acá Voy a coger flechas Hay 200 saetas Sí, la verdad, que había arco Dame la mitad No, no, espérate A ver, saeta cógelas tú, si quieres, con la ballesta No, y la ballesta no, yo me voy a coger arco Ah, pues espérate, tengo que hacer como echar stones No hay piedras Vale, pues mientras tanto voy a ir pegando Venga, venga Vamos a ver Voy a intentar pegar el de los cristales de aquí de medio, ¿por qué? Vamos a coger los de stick Recuerda que te puedes caer, ¿eh? No los veo, tío, no los veo Están por dentro Eso es un problema Como que se carguen los de dentro Me da igual Mientras no hagan torreta por dentro Y ven al techo Estoy siendo piedra afilada Vale, los tengo, los estoy arriesgando en este lado Vale, lo veo Ahora sí, sí, vale Sí, sí, ya le hago para torre Madre mía Madre mía Uno Uno, pero si lo tiro aquí ¿Qué pasa? Para flotar en la vidriera Reventamos la vidriera Peligroso eso A ver, tengo aquí un hueco hecho Tiro Tiro Están muriendo, están muriendo Voy a tirar otro Mira, mira, Garmin Mira una cosa que son modos de supervivientes No sé quién la habrá puesto ¿Será yo? Cualquiera sí, ¿eh? Ya puedo No, como para caerte aquí ahora No, eh Madre mía Madre mía ¿Tienes plumas? O sea, flechas No, ¿verdad? Flecha Estoy siendo flecha Pero flecha de arco No de... Sí, sí, sí Es que estaba allí No, me agarré el 24 Recuerda que luego habrá que matar a todo este No tiene tarro vacío No Pues yo tampoco lo he tirado, eh Te lo tiro Aquí 59, coño Yo no lo veía La receta ¿Cómo tenemos los dos? Ocho Lo que nos llega Nos va a costar a... Voy a tener que gastar toda la gasolina Pues tú a la otra gastarte nunca hagas falta Qué bien que me gusta todo esto, tío Estoy tirando al burtaco Porque lo va a costar No, no, no No puede hacer otra cosa ¿Vale? ¡Viva! Vale, ya no tengo bala tampoco, eh Vale, pues ponte a hacer stick ¿Stick? ¿Con qué? ¿Con madera? Con madera, hit Solo palo de la flecha Y coge piedra y a sharp stone también Piedra, piedra ¿Con de los materiales? Si ¡Bum! Estoy piedra Bueno, tío ¿Otoma? 500, 500, 500 tengo, tengo No sé dónde están pegando, pero están pegando a una velocidad Están pegando abajo del mundo, hijo de puta ¡Ve, tío! Voy a ver cuánto es el molotov, a ver si... Voy, voy Vamos a morir Vamos a morir Estamos a morir Muerta ¿Está de puta? Paran de vinil, loca, tío Voy a parar las forjas Voy a apagar las forjas, sí Si, da igual, si yo creo que esto es así, ya está Tampoco deberían venir ¿Qué es eso? No sé lo que habrán roto, lo habrán liado ¿Me ha escuchado tú? ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a morir ¡Nomó lento de mutación! ¿Qué hora es? ¡Espara! ¡Es la una! Tres horas termina esta mierda Es que pegamos a lo seguro, tío Si no Creo que nos van a tirar esto, ¿eh? No, no lo tiran, créeme El problema no es que lo tiren Es que consigan alguna manera de escalar Eso es lo que me preocupa Vente aquí, Galvin, vente aquí Tengo un montón a tiro Cuando yo vea muchos agrupados tiro el molotov Es que se están correteando ahora mucho para todos lados, ¿sabes? Y para dos no voy a tirar No, hey No sé cuántos puntos tengo para gastar, pero... Cuatro puntos por gastar, colega. Yo creo que para la siguiente tenemos que tener ya la base maciza, maciza, ¿eh? Y ya no solamente eso, sino... ¡BALAS! Guardar todas las balas para... Para esto, sí, sí. Yo voy ahí a arco. ¡Mire, mire, mire, mire la cañería! Vale, pero... Tengo símbolo. Toma. ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! Mira, 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 te estás gustando que te lo veas ahí, eh Si eso es lo que chiste en fondo, a ver ¡Vamos! ¡Iu! ¡Va a semerar! Estoy subiendo el archery ¡Párenme gritar, tío! No paran de venir niñas del exorcista, de esas ¡Puedo hacer más flechas! ¡A ver, no! Ahora se puede recordarme que no me acordaba 200 y pico de fecha, ahí Más gente ahí a por la cara, a ver No, salió, joder, brutal Joder, ahora lo tengo aguantado ¡Tíralo! ¡Ya está! ¡Por culo! ¡Qué asqueroso, eh! Cuando lo he estado cargando para tirarlo ¡Se va! Angustia de horda, compadre ¡Otro, otro, otro jaleo ahí! ¡Otro jaleo ahí! ¡Eso es muy bueno! ¡Solo para tirar flechas ahí! ¡Muera! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Como lo han re empujado a estos, tío! Que no, yo no veo que en un momento digas tú Cojones, parece que están viniendo menos No, no, no Estos o vienen o paran Bueno, no queremos un reto Pues eso Yo pensaba que iba a ser poca cosa, pero Pero más que tenemos estos arcos Se está montando otra vez ahí la trifurca, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ser, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yuvie, como se, como se regenera el irradiado, eh! ¿Lo has visto? ¡Eh, eh, eh, horroroso! El último molotov Lo voy a gastar en caso de extremísima necesidad Ahí, ahí, tres sillones o cuatro Creo que ya, lo voy a tirar Estira un molotov y se dispersa en todo La gargatilla Toma, toda la cara Está aquí, ¿verdad? Estoy tirándola ahí Pero también la tienen tomada con esa columna Con ese bloque Es que son salvajes Es que son ferales todos, zombis, tío Es que el que haya zombis ferales Es que son más fuertes, pegan más duro La que hay ahí, tío, madre de Dios Y es que le pegan la flecha y se reparten otra vez Esos son todos ferales O sea, que aunque se haga de día No podemos bajar Hasta no matarlos todos Pues yo no soy lo que digamos Con el arco, a ver Pues yo tampoco Me tenés a la Frozen A la Frozen, a Elsa Y se mueve Me cago un día Que soy el arquero disco La gritona Joder, la gritona Una gritona Aquí, rabia Me ayuda a no notarla Que está pegando ahí No, siempre que no lo ve ¡Uf! Venga, venga, venga Lo tenemos ahí en el suelo Qué malo A veces es mejor no apurar la cabeza ¿Sabes? Porque falla mucho ¡Oh, no, no, no apuro la cabeza! ¡Por favor, que yo voy al cuerpo! ¡Oh, no, 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 no! ¡A tomar por culo! Van seis puntos Para gastar ya, Garvin ¿Cuántos tengo yo ya? Cuatro Está habiendo subido Esto será otra vez ¡Ay, que está! Que se muere la putri La putri Está muerta La chisnida de los cojones Esa, esa ¡Uf! Le he pegado a uno en la cabeza Sin que tenga Esa que se ha desmayado ahí Pasaba por ahí, ¿no? Otra es radiada Puedo pegarlo más chillando A ver si Está muerto Por lo visto Esto puede ser infinito O sea, esto puede que Este Que no pares de venir Chillona ¿Hasta que sea la hora? No, no No, que sea la hora Si matamos Si una gritona Viene Chilla La matamos Trae más chillona La siguiente chillona Chilla Es que no para Otra vez Vamos a darle a la Pronte Es que Es que Es que En mi ángulo aquí Hay una Otra vez No sé cómo Que me lo explique Es que Gritonas Y salvajes O sea Que hay una Gritona Esperada No, no te vayas Zorra Está ahí Otra vez De vida Yo parece Que estoy esperando A que voy a disparar El arco Para quitarse Tienes que apuntar Rápido Y disparar Porque si te queda Un ratito ahí Apurando el tiro Se mueve Una espera Esa una chillona Irradia ¿Qué hora es eso Lili Ya que son las Tres así Las tres y media Vale Esto es un horror ¿Eh? Entonces Es que Yo no sé Cómo va a ser La siguiente horda No sé Vendrá Goku Un zombie Y sigue gritando Me duele ya Arqueo Me tensa El arqueo Y eso Pero señor Que no está Pensando ¿Qué? No sé No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? Cuento como 3, 4, 5 chillones, ¿he visto ya? Sí, sí, hay unas pocas negras, he dejado una irradia ahí que le pegué un par de flechas pero luego se fue, o sea que ya está, se habrá recuperado ¿Y es coña mía o las chillones solamente atraen tías? No lo sé Creo que se me ha quedado y me voy a caer Hostia, gracias por dejarme solar No, 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 vale Vale, me he fundido, ¿hay plumas? Tienes que haberla Vale, 500 Sabes que tenemos que hacer más trampa de pollo, ¿no? Hay que hacer de todo, y tengo el arco que... Que voy a tener que coger otro No, repáralo No, tengo uno, este es 39, tengo uno 37, tomado por culo Bendito sea lo que hay ahí Ya no quedan más cortas, les puedo todo Otro no hace rato ya La radia La radia, como la falla de un tiro, cuando la queda detrás del otro ya está toda... todo herida Oh, que se muere, que se muere Y se pone la otra torre por delante ¡Qué buena! Ha caído Vamos a darle a los azules Yo creo que tenga tiro Oh, esa se la ha llevado La pú, esa se la ha llevado ¡Qué buena! ¡Buena! 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 Si son todos salvajes, que van a correr O sea, que van a parar A la negra, a la negra y está en suelo Y se pone la forra del pedido ¿Ha muerto? Sí ¡Oh, he fallado! ¡Uf, qué buena droga! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Sarvaje! A ver si los pueden mover a los pinchos ¡Muevese! Es que... ¡Madre mía! ¿Los van a dejar el de este? Y estos se han bebido ya el agua ¡Me cago! ¡Ya hay radiante aquí! ¡Había pozas, no! Water... ¡Huevera! ¡Señor, te vas a poner ahora a mirar! Sí, sí, sí Una cosa ¡Una cosa que es de las plantas! ¡Tu puto madre! Sí, ok Sí, no, luego lo pierdo No No acuerdo cómo era, tío ¡Me cago nada! Pero salí por aquí Todas las borsas que hemos perdido, Soli Que matamos al principio Y se han perdido esas borsas, tío ¡Cuánto luteo maravilloso hubiera habido hoy! ¡Dios! ¡No ha quedado nada! Es que esto es imposible Es que ya yo ya ni lo veo Hay que quedarse quieto Ya es que ni coincide en la misma esquina todo Ya que te haga uno... No, ya es muy difícil matar esto, eh Y salí, no se puede salir Porque como salgamos Somos consumidos No llegamos a final de fe Vámonos Es que es imposible Están comiendo Están muriendo de tal manera, eh Yo no veo que vayan viniendo más zombies No, no, ya no vienen más zombies Cuidado Aunque el ésta lo grite, ¿sabes? Sí, sí, sí O no se da que se respawlen dentro Pero estaríamos viendo muchos más No sé si sacrificarme En plan Atraerlos todos a los pinchos Desde afuera, bueno, ¿sabes? Voy a arriesgar Es que no... Es que ya ni siquiera lo veo, tío ¿Qué es eso, tío? Ahora voy a probar una besa Que va Voy a pegar aquí Salí por acá ¿Dónde está? Por la puerta trasera A ver si sale Ahí, ahí A una menos No, tenía falas Me quedan 22 A ver si que tenía en la recámara Tengo que hacer que se acampó la puerta trasera Quinta el dedo ahí Quinta el dedo ahí Quinta el dedo ahí Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira una horda, mira una horda ahora ¿En serio? ¿Es necesario? No, la horda es una horda, al final no es... Mira una horda ahora ¿Cómo se hace? Mira una horda, mira una horda ¿No? Mira una horda, mira una horda Quien es todo ¿Qué? Es que ni viene, compadre Porque están todos aquí Buena grandisima Bebe, la estoy sacando, la estoy sacando Tengo que tener una gritona que se te está subiendo Hay que eliminar esa escalera Joder O sea, es la poshorda Que coño, me han empujado Que se han colado Se van Se van Hay que atraerla, hay que volverla a atraer Tengo que pegarme aquí con al alto a tope ¿Cómo lo le estoy dando? Dios mío de mi vida ¿Cuántos penales quedan todavía, compadre? ¿Qué? Dios La llamada del ahorro Toc, toc Sí, sí, es que estoy así Es que es así como están viniendo Pegando en la salida Lo que vamos a tardar es limpiar una horda, compadre Que se nos va a dar de noche otra vez Sí, totalmente Toca, toca Tengo aquí un par de ellas Toc, toc 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 Oigan Se puede Hay alguien ahí Yo está la irradia tocando huertas por ahí, compadre La irradia, la irradia, vamos a tener que bajar por ellas, tú sabes Una gringa menos Una gringa ¿Por qué os vais? ¿Por qué os vais por ahí? Y ahora volvéis Muy sense Sí Cuento Muerto Muerto ya, ¿no? Muerto 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 Toca, toca, toc Tocito Abajo tiene una... Una chillax de la g 401 Buena bien Te has llegado tiene Anda, ahora se ha quedado a rostrar Y no todo va a la idea, compad Espérate No, 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 no te raya, no te raya Dios, pero que miseria más grande Bueno, aquí es que no hay trampa y cartón Esto es lo que hay y esto es nuestra manera de sobrevivir No, aquí, aquí no queda otra Joder, pero qué Se pone a moverse Muerta, bien Es que es feral falla Oh, me ha dado un... Es feral de fuego Es la tía de los cojones Es la tía que, vamos Está haciéndose el saco de hormigas Venga, venga, venga Que la matamos Muerta, 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 muerta No te vayas Muerta Se murió Se murió, sí, sí Mata a la zorra esa también No te vayas Uf, la he desmembrado Vale Venga 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 Sube y baja Y sube y baja Y sube y baja Toma Ya tío Se te va a tirar las piernas Pum Ahí está la te deja tirar No No, no te vayas Llama, llama, llama Lleva por teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la ruta Venga Aquí Iba acá Venga 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 Moss O lo derribe Eh Hmm Havea si Me llames de iguan Morí Quiero que esto Acabe ya Que bros voy a ver si están por aquí en el salón de pleno que quedan todavía varios penales y que sea ya lo que dios quiera el chile de que está que se cae al suelo del asco yo bajo ya tío venga yo llevo los frames preparado vale bajo verá verá lo que va a salir de la casa dale lechale la larga voy a coger la pocha mientras viker coño el vaso esa de alquimia de química me voy a dar la vuelta vamos a dar la vuelta no 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 mire bien me ha traído matando cadáveres dónde está no sé pero ha sido traída vente 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 dónde está tú aquí se sabe que está por los pinchos dónde está loco no han desaparecido zombies también te digo sí pero está rompiendo blocos sí mira 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 y además es penal verdad mutate en murse o sea que es la grande sí y hay dos y hay dos benditao no y me consiguió resistencia ya uno 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 venga 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 por mí muerta ya muerto caballo ya me podía andar una bicicleta se me ha quedado se me ha quedado pero ya me da igual se te ha quedado pillado el juego sí pero no sé si y registrando la bolsa no tenía que ser vale 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 me ha caído un matraz antibiótico y asteroide perfecto bueno voy a quitar todo esto de ya de en medio todos los calabres y bueno gente ya habéis visto como son las maravillosas hordas del... la primera la primera la primera y ya probablemente la última y vamos a morir yo puedo afirmar puedo prometer y prometo que la siguiente lo vamos a pasar mucho peor lo sabe dios lo sabe dios lo sabe el demonio y lo sabe aquí vamos hasta panete así que nada eh hasta el capítulo de hoy muchísimas gracias por ver espero que os haya gustado y bueno ya sabéis si es así que les me gusta suscribiros al canal compartir el vídeo y comentar vuestras dudas vuestras inquietudes vuestras consejos eh esto es un desastrito esto es un auténtico desastrito como estáis viendo oh que hemos pillado azul un casco minero pues lo dije vente ya nos veremos en el siguiente capítulo hasta otra ya 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 Gracias por ver el video